El evento es una reunión taller, el cual busca fortalecer el trabajo colectivo que se viene haciendo en el tema ambiental y ante todo buscar la opción de enredarnos, enredarnos desde nuestras iniciativas, desde nuestras prácticas ambientales en este tema. Esta reunión taller contó con diferentes actividades y diferentes personas, tanto de la universidad como personas de otras organizaciones. ¿Qué fue lo más importante? Pues tuvimos la participación de una especialista, una profesional que nos contó su experiencia de redes con la Corporación Pedagógica Experimental, la CP, y a través de su vivencia de 5 o 6 años de construcción de esas redes, pues podíamos entender la dimensión de lo que significa construir una red en el tema ambiental. Posterior a esto tuvimos un taller con la Corporación Pedagógica Ancestral, en el cual intentábamos a través de la vivencia, de la práctica, sensibilizarnos sobre cómo nos iniciamos en el tema ambiental y cómo sería nuestra capacidad de aportar en colectivo. Ahí tejimos una araña, cada cual desde sus aportes, hicimos dibujos, experiencias, pues para mostrar esas fortalezas que tenemos en el tema ambiental. Y lo que viene es seguir trabajando con más colectivos, no solamente académicos, sino también de otras instancias, para poder fortalecer ese tema. Se me pasó contarles que también estuvo la ingeniera de alimentos de acá de la universidad, quien también es muy importante en este trabajo porque nos demuestra cómo podemos hacer alianzas entre la parte de gestión ambiental y la parte académica de lo ambiental.